Invertir cerca de 173 millones de pesos en la modernización de los andenes del Parque Uribe es recuperar un sitio histórico de nuestra ciudad y cumplir un compromiso con esta gente buena de los barrios vecinos para que el sector vuelva a surgir, dijo la alcaldesa ante los habitantes que la acompañaron en el acto oficial de entrega de las obras. La mandataria municipal destacó de los dignatarios comunales y líderes sociales del sector su capacidad de gestión y ratificó su compromiso de seguir llevando inversiones para contribuir con el desarrollo social. Hicimos una importante inversión de adecuaciones en el Parque Central del Parque Uribe. Todos los andenes externos del parque fueron intervenidos e invirtieron 173 millones de pesos en esta obra del parque, 90 millones de pesos más en la construcción del salón comunal y demás. Estamos trabajando para que esta comunidad tenga una mejor calidad de vida. El colegio Gabriela Mistral es un colegio que no tiene condiciones, no pudimos hacer intervenciones de mejoramiento porque los espacios no lo permiten. Lo que hicimos fue diseñar el proyecto de un nuevo colegio. Este será tumbado y se construirá un colegio nuevo. Tendrá un costo de 2.700 millones de pesos, proyecto que ya está radicado en el Ministerio de Educación, en el paquete de obras que la señora ministra Gina Parodi se ha comprometido con nosotros para este año y que esperamos que rápidamente sea aprobado para iniciar la obra. Anunció que está en trámite jurídico el proceso para la instalación del semáforo de la esquina de la calle 26 con Rincón Santo para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes y confirmó que en el paquete de proyectos presentados ante el Ministerio de Educación Nacional por 14.000 millones de pesos se incluyó la construcción de una nueva edificación para la institución educativa Gabriela Mistral, presupuestada en 2.700 millones de pesos. Obras de infraestructura comunitaria para todos. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Uribe Uribe, Carlos Alberto Villanueva Tavares, afirmó que la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco es una líder ejemplar para la ciudad, que sabe escuchar a la gente e invertir los recursos en obras de beneficio ciudadano, como el centro cultural que inauguró en este sector y otros que entregará en la Comuna 7. La alcaldesa ha demostrado que ha hecho cosas muy maravillosas para las comunas, la Comuna 7 más que todo, que en este momento va a inaugurar como tres salones comunales. Y le cuento que es una gran cosa porque mira que ya lo estamos utilizando para reuniones, para cursos del SENA y todas las personas que me han solicitado el salón comunal sepan lo que se lo he facilitado con mucho gusto, sin nada a cambio. Es un ejemplo para la ciudad, personas como ella es un ejemplo para la ciudad porque eso es mostrar la ciudad a nivel nacional como ejemplo de una ciudad de empuje, de arranque. Los habitantes y líderes sociales como Amparo Díaz, Julieta Espinosa y Beatriz Ortiz agradecieron a la alcaldesa por su empeño en la ejecución de obras de beneficio colectivo como parques infantiles, polideportivos y el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 7, que estará ubicado en el pasaje de los libreros y por todos los programas sociales como Todos Ponemos, que ha llevado a varios como San Nicolás, Uribe Uribe, Rincón Santos y Vélez. Este gobierno ha ejecutado 650 obras de infraestructura social fundamentales para que las familias puedan disfrutar en armonía, cumpliendo así el 100% del plan de desarrollo y más, concluyó la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco al término de su recorrido. Gracias. Gracias.